No creo que haya lineamientos de crisis a los 40, hay que ver cómo está tu vida a los 40. Algunos que adoramos tanto lo que hacemos que quizás se nos llegue a la crisis de los 120 o 110 según la esperanza de vida. Y estarán otros que efectivamente les puede agarrar. Y no es crisis tal vez la palabra exacta, es más un replanteo profesional. El motivo de la crisis puede ser producto de frustraciones, de ciertos deseos incumplidos, por un lado, o también de descubrimiento y claridad de los propósitos que uno tiene. Te permite realmente identificar si tus motivaciones e intereses han cambiado a lo largo de la vida. Y en definitiva lo importante es que en ese replanteo las decisiones sean conscientes. Que como producto de que la adolescencia se ha ido corriendo y prolongando, es muy probable también que la crisis, tal crisis si llega, le puede llegar a la gente entre los 50 o 60 años. A los 40 a lo mejor uno se focaliza más en armar equipos, en desarrollar el talento que uno viene viendo, digamos, en las divisiones inferiores, porque son los cuadros de reemplazo. Parte del rol de líder es armar esos roles de reemplazo. No creo que haya un parámetro, pero sí, si querés ser vicepresidente o presidente en una región, y a los 40 no fuiste gerente, lo más probable es que en esa organización no lo seas. Ahora bien, todas las carreras son distintas. Hay gente que a los 40 está en su mejor momento sin ser gerente, y hay gente que a los 40, si no es gerente, está muy frustrada y sufre mucho. Hoy la persona que llega a los 40 ya tiene un recorrido diferente y quizás sí la crisis se transforma en un punto de inflexión en el cual replanteen su futuro profesional alrededor de la independencia o de emprender algo de forma propia. Y creo que es una crisis, pero muy sana. Se trabaja distinto. Y uno tiene que evaluar cuáles son sus capacidades, cuáles son sus intereses en el hoy y a futuro, y también saber leer el mercado acerca de cuáles son las reales posibilidades profesionales que uno tiene en un giro profesional o laboral. Uno podría, por ejemplo, agarrar y hacer a lo mejor un cambio lateral dentro de una empresa o especializarse en alguna otra área o complementar algún skill que esté faltando. No tanto un cambio de qué es lo que hago, sino cómo lo hago. Siempre se está a tiempo de cambiar y buscar la identidad o lo que uno lo satisface. Si es un cambio de giro de 180 grados, la realidad es que va a costar más, porque vas a tener que desarrollar nuevas capacidades que hasta hoy no has desarrollado. Con lo cual tiene una inversión de tiempo y energía muy fuerte. El mayor fracaso en la vida de una persona es lo que no intenta.